Gracias por ver el video. Buenas tardes con todos. ¿Podrían confirmar si me escuchan bien, por favor? Sí, ingeniero, lo escuchamos y también estamos bien. Gracias. Muy bien, chicos y chicas, estamos aquí hoy para hablar un poco sobre descubrir tu especialidad sobre el tema VDC. Sí, tenemos cinco diplomas de especialidad, transporte y geotecnia, gestión colaborativa de proyectos, gestión de riesgos en proyectos de construcción, estructuras y diseño y construcción virtual, que es el tema de nuestra presentación de hoy. Más que una presentación, será nuestro compartir. Muy bien, ¿de qué se trata y qué hacemos en diseño y construcción virtual? Es un programa de aprendizaje teórico práctica, donde ustedes serán guiados por el profesor paso a paso en la implementación de la metodología VDC. Esta implementación de la metodología VDC se da desde los procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de cualquier tipo de proyecto. Nos apoya en la transformación de los flujos de trabajo, en la búsqueda de la reducción de la variabilidad y también acelera la digitalización de los proyectos de construcción. Dentro del marco conocido VDC, tenemos tres componentes, que es el modelo de información de construcción, que son los modelos BIM, la ingeniería concurrente integrada, que son las sesiones colaborativas que tenemos y la gestión de la producción de proyectos. Todo esto funciona y está muy bien alineado a los objetivos del cliente y del proyecto y tiene como desafío, por ejemplo, ahorrar tiempo, reducir costos, mejorar la calidad de los proyectos, tener procesos más eficientes y eficaces dentro de nuestra industria. Este paraguas que nos brinda el VDC es un paraguas bastante grande porque se extiende hacia afuera de la carrera de ingeniería civil también. Es decir, tenemos un ambiente donde conectamos nuestros alumnos a futuros empleadores, a futuras empresas, proveedores, líderes en tecnología en el país y en el mundo. Y también conectamos con la Universidad de Stanford, que es uno de los principales partners que tenemos en el desarrollo y promoción de la metodología VDC. Y para empezar, entonces, me gusta mucho esta frase de Albert Einstein, que tiene inglés y español, donde la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y esto es lo que ha pasado conmigo, chicos. En el momento en que me enteré de VDC y empecé a estudiar y aplicar VDC, nunca más he regresado a pensar en cualquier tipo de proyecto, en cualquier etapa, sin la aplicación de la metodología VDC. ¿Qué aprenderá? ¿Qué aprenderá? ¿Qué aprenderá dentro del marco del diploma de especialidad VDC? Aumentar la eficiencia, mejorar la precisión y evitar las dificultades comunes que se encuentran en el ciclo de vida de un proyecto. Problemas de retrabajos, falta de comunicación. Todo esto, gracias a la metodología que implementamos, no será más un problema. También aprenderán a definir las métricas ideales para su proyecto. Solo sabemos si un proyecto está caminando bien, si tenemos métricas para seguir esta implementación. Y también trabajaremos en todo lo que se refiere a diseño de flujos que implementan, que son implementados en la metodología VDC, también apoyados por Lean Construction. Entonces, la metodología VDC, a través de su componente de gestión de proyectos, tenemos ahí la actuación de manera bastante contundente de Lean Construction. Algunos otros temas importantes de esta rama que me gustaría destacar están relacionados a la planificación, desenho y gestión. Pero lo haremos de manera muy eficiente, muy profesional, gracias a todas las herramientas que nos brindan el marco VDC. También permitirá prever y mitigar riesgos. Entonces, mitigamos los riesgos para que no ocurran en nuestros proyectos. Reduciremos la variabilidad, una vez que conocemos los flujos de trabajo, identificamos posibles oportunidades de mejora y, consecuentemente, reducimos la variabilidad. Y todo esto impacta positivo en el proyecto. ¿En qué impacta? En la mejora de los resultados del proyecto. También está muy conectado con este diploma el tema de liderazgo, el liderazgo de una empresa, el liderazgo de un equipo. Todos hacen una transformación digital y, ya para ir concluyendo, dominar con certeza la metodología de diseño y construcción virtual. Gracias a esta metodología, vamos a tener procesos dentro de nuestra organización, donde son mucho más transparentes y con intensa colaboración entre todos los actores involucrados en las etapas distintas de nuestro proyecto. Un aspecto importante también para mencionar que BDC está integrado en nuestra maia curricular, así como la metodología BIM. Sabemos que a lo largo de la carrera implementamos BIM 3D, 4D, 5D, 6D y 7D, además de tener un año de BDC dentro de nuestro programa de pregrado. Y todo esto está conectado con lo que llamamos de IPD, Integrating Project Delivery, que también trata de una metodología para entregar edificaciones de alto desempeño. Y los motores necesarios para que esto ocurra es la metodología BDC, que ustedes están teniendo contacto desde la carrera de Ingeniería Civil. ¿Dónde están ubicadas nuestras asignaturas relacionadas al diploma de especialidad? Están ubicadas desde el nivel 7 al nivel 10 de la carrera. Y aquí lo pongo un poquito más en destaque, separando las asignaturas obligatorias, que son gestión de proyectos de construcción 2 y gestión de proyectos de operación de mantenimiento. Haciendo aquí un pequeño paréntesis que la implementación de BDC puede ser hecha en diseño, construcción y también operación de mantenimiento. Además, tenemos la filosofía Lean, componente importante de la gestión de los procesos dentro del marco BDC, el desarrollo de habilidades gerenciales, lo que formamos son líderes que estarán gestionando proyectos, que estarán liderando equipos de trabajo. Y, claro, la asignatura electiva de Desenho y Construcción Virtual 2 e Infraestructuras Sostenibles. Son las seis asignaturas que componen nuestro diploma. Criterios para recibir el diploma. Entonces, el primero criterio es tener el grado de bachiller, un promedio ponderado no menor a 13 del grupo de asignaturas del diploma. Entonces, las seis asignaturas que tenemos, el promedio no puede ser menor que 13. Aprobar todas las asignaturas del diploma máximo por segunda vez y tres meses de prácticas preprofissionales en el área del diploma. Esos son los criterios para recibir el diploma de Desenho y Construcción Virtual. Sobre el perfil, podríamos destacar algunas de las habilidades, desde las habilidades blandas, el desarrollo de liderazgo, del trabajo en equipo y de la comunicación. Y, por otro lado, habilidades duras, que son los conocimientos de implementación de la metodología BDC, que también incluye componente BIM, idiomas, manejo de software, entre otros. Son algunas de las habilidades que involucran el perfil para obtener el diploma de Desenho y Construcción Virtual. Mercado laboral. Hemos visto, chicos, que prácticamente todos los alumnos que están pasando por este programa que tenemos, principalmente el programa de Stanford, están logrando tener mucho éxito en el momento de buscar oportunidades laborales. Y oportunidades laborales bastante importantes en industrias, inmobiliarias, consultorías, constructoras, ministerios, empresas de servicios digitales, entre otros. He puesto aquí algunas empresas donde varios de nuestros chicos ya están trabajando, por ejemplo, LATAM, Airlines, Banco de la Nación, COSAPI, Productiva, Golden Tower, Aldesa, TSC Innovation del Grupo Acero Zerequipa, Conexi, entre otros. Aquí no están todos, pero existen varias otras. Todos son seleccionados las empresas de acuerdo con la certificación de los alumnos en BDC. Esto también hemos observado un crecimiento muy acelerado de nuestros egresados, pasando muy rápidamente de practicantes a técnicos y hasta coordinadores en un muy corto espacio de tiempo. Entonces, normalmente el profesional, el coordinador, que clasificamos como junior, está entre 0 a 3 años y director y gerente general arriba de 5 años. Hemos visto que nuestros alumnos están logrando posiciones bastante importantes en un año, dos años máximo, inclusive, cambiando de empresas para posiciones más estratégicas. Muy bien. Ahora me gustaría hablar un poco sobre extras de la especialidad. Entonces, he hecho una pequeña introducción del diploma de especialidad y ahora todo lo que estamos añadiendo a este diploma de especialidad, o a un paraguas, diseño y construcción virtual, y me gustaría enseñar algunos ejemplos bastante importantes para que ustedes lo tengan. Uno es que la Universidad de Lima, junto con dos otras universidades en el mundo, son las tres instituciones que desarrollan el programa BDC, en colaboración con Stanford Center for Professional Development, a través de un convenio. Hemos logrado, a través de la Universidad de Lima, en colaboración con Stanford, certificado, hemos logrado más de 230 certificados, desde 2019 hasta la fecha, entre ellos, más de 20 alumnos que tenemos de la Universidad de Lima también, que hacen parte de, que han tenido la oportunidad de estar en la certificación. Desde 2020, abrimos la posibilidad, en coordinación con Stanford, de involucrar también, junto con todos los profesionales de la industria, alumnos de nuestra casa de estudios. Además de comentar que este programa no está solamente para América, pero hemos tenido alumnos de Francia, alumnos de Alemania también, aparte, claro, de México, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y Chile. La próxima, la cuarta edición, se llevará a cabo este año a partir del 22 de agosto, y ustedes están todos invitados también. Una línea del tiempo para que ustedes puedan ubicar todos los pasos, todas las estrategias que estamos haciendo para desarrollar BDC, BDC de manera bastante, bastante intensa para ustedes, como los chicos que están aquí, que ya fueron mis alumnos, ustedes saben muy bien que la implementación BDC es dada a partir de un proyecto real, entonces desarrollamos siempre las estrategias de implementación BDC a partir de un proyecto real, una carretera, un proyecto minero, un proyecto eléctrico, un proyecto de presas, aeropuertos, entre otros. Esta relación formal con la Universidad de Stanford empezó en 2019, con la primera edición del programa, después una segunda edición del programa en 2020, ya para 127 participantes, la tercera edición para 108, y ahora estamos desarrollando nuestra cuarta edición, como mencioné, esta edición empezará ahora en agosto, que será nuestra cuarta edición del programa BDC, en colaboración con el SAIF, donde se crió la metodología BDC, y con el Stanford Center for Professional Development. Un poquito más sobre el contenido del programa, el programa es un programa de ocho meses, que consiste en una semana introductoria, es una semana entera de talleres y dinámicas desarrolladas con profesores de Stanford y con los mentores, después tenemos un midterm workshop, que son dos días de workshop con los docentes y mentores y con los alumnos, para reforzar aspectos que identificamos que necesitan ser reforzados a partir de los entregables. Y después tenemos, para terminar el programa, lo que llamamos de la experiencia integradora, también con los docentes y mentores de la Universidad de Stanford. En la Universidad de Lima son dos días de la experiencia integradora. A lo largo del programa, existe la asesoría de mentores de la industria, a lo largo de todo el programa, de agosto hasta marzo, para la implementación BDC en un proyecto. Aquí hay una foto de la edición de 2020, que hemos tenido la oportunidad de sacar, antes de entrar en la pandemia, más de 120 asistentes. Yo estoy a cargo de la coordinación de todo el programa, juntamente con los mentores de la industria. Los profesores de Stanford son Leonardo Richemoller, que es un profesional de la empresa DPR Construction, Estados Unidos, y Martin Fischer, que es el director del SAIF de la Universidad de Stanford. Son los que siempre estamos acompañando en las ediciones del programa BDC. Ahora, hablando un poco de otras acciones que tenemos relacionadas al programa BDC, hemos desarrollado dos ediciones del Congreso Internacional BDC, que busca promover la metodología y su aplicabilidad en la industria de la construcción. Hemos desarrollado varios ejes estratégicos. Entonces, hemos hecho un congreso en 2020, otro en 2021, y ahora pronto lanzaremos la tercera edición de nuestro Congreso Internacional BDC. Gracias a esta colaboración que tenemos con Stanford, todos los años, desde 2021, Stanford nos invita a enviar alumnos para asistir al curso de maestría en Sustainable Design and Construction de la Universidad de Stanford, y este es un curso del programa de maestría de Stanford que está enfocado en el uso de robots y sus aplicaciones en proyectos de construcción. En 2021 enviamos nueve alumnos, en 2022, ahora fueron seis alumnos que participaron, y las convocatorias son abiertas, siempre. Normalmente hacemos la convocatoria entre noviembre y diciembre del fin de cada año para los interesados en participar de este curso de maestría. Los asistentes de manera virtual no tienen costo ninguno, son programas ofrecidos sin cualquier costo para ustedes. Otra grande ventaja que tenemos de trabajar con Stanford y tener una relación muy buena con el SAIF son los programas que llamamos de semilleros de Stanford. Todos los años, el laboratorio SAIF, Center for Integrated Facility Engineering, lanza una convocatoria de semilleros de investigación. Y el año de 2021 lanzamos una propuesta con los alumnos, ahora ingresados José Vidal y Álvaro Bazán, ingresados en la carrera de ingeniería civil, bajo mi asesoría y del profesor Martin Fischer, con la propuesta de la Integrated Facility Management System, supported on BDC methodology to engineering laboratories. Es decir, la implementación de la metodología BDC para un proceso de gestión integrada de los laboratorios de ingeniería. Y hemos tenido la grata noticia de que este proyecto salió ganador de los varios proyectos financiados por el SAIF. Entonces, aquí les dejo la página. Vamos a ver si conectan la página acá. Un ratito, por favor. Muy bien. ¿Me confirma, Alison, si se ve la página? Sí, ingeniero, lo estamos viendo. Muy bien. Entonces, esta es la página de Stanford Engineering. Y aquí existen todos los proyectos que fueron seleccionados para dentro del programa del semillero del SAIF. Entonces, proyectos de robótica. Por ejemplo, Cintia es una alumna de doctorado. Proyectos de digitalización. Métricas de producción. También es una alumna de doctorado hasta aquí. Proyectos de sustentabilidad. Entre otros, hasta el proyecto que tenemos nosotros, que está aquí. Facility Management. Na Integrate Facility Management System. Supported by the Virtual Design and Construction Framework. Entonces, tenemos los dos alumnos. José Vidal, Algo Bassan. Bajo la asesoría del profesor Martin Fischer. Y de mi persona. Ustedes pueden visitar y aquí encontrarán el resumen de este programa. Nuestro proyecto. Aquí está. Entonces, aquí están los dos chicos, ¿no? Sus fotos. Entonces, ¿cuáles son los aportes desde la investigación? Es una investigación de un año y medio. Algunas descripciones. Los resúmenes de la solución que estamos proponiendo. Y una línea del tiempo indicando todos los pasos que estamos desarrollando para la implementación de esta solución. Entonces, realmente nos deja muy contentos. Espero continuar enviando otras propuestas con ustedes. Esperamos que se motiven a presentar sus propuestas en el próximo semillero del CIFR. También tenemos dos. La carrera tiene varios círculos de estudios. Pero existen dos círculos que están muy relacionados al tema BDC. El Círculo de Estudio BIN, que se trata específicamente de la BIN. Y el Círculo de Estudio BDC. El Círculo de Estudio BDC desarrolla varias actividades, varios talleres para apoyar en la formación de nuestros alumnos en la metodología BDC. Y también el propio Círculo también organiza, juntamente con mi persona, visitas a obras. Por ejemplo, a la derecha están algunas fotos de la visita que hemos hecho al Centro de Innovación Tecnológica. que estamos construyendo, la empresa Constructora Escozal. Aquí está el Big Room, donde Omar, el gerente del proyecto, nos enseñó cómo está implementando BDC en la ejecución de esta obra. Entonces, también desarrollamos este tipo de actividad, entre otras. Tesis e investigaciones. Estamos desarrollando varias, varias investigaciones que tienen relación con la gestión de los laboratorios, gestión del diseño, de la construcción, de la implementación y también de la gestión del activo. Gestión de la construcción del Centro de Bienestar Universitario, esta edificación que terminamos hace poco. Ahora, la gestión de la construcción del Centro de Innovación Tecnológica, donde varios alumnos están implementando BDC en diferentes aspectos. Algunos relacionados al tema de concreto, otros alumnos están implementando BDC en lo que se refiere a muros cortinas, entre otros. También tenemos investigaciones que buscan compartir más sobre BDC, termino aquí como BDC Review, que detalle un poco más el marco de colaboración, cómo funciona. Entonces, estás trabajando en esta área también. Otras investigaciones relacionadas a métricas de producción y factores controlables. Una más reciente ahora de construcción del puente óvulo monitor, que es el puente que abrió hace un par de días. Y esta es una investigación bastante interesante con dos alumnos, Mark y Rodrigo. Y enviamos los resultados de esta investigación al Congreso Internacional Lean, que ocurrirá ahora en el mes de julio en Canadá. El artículo ya pasó por una primera revisión, esperamos obtener una aprobación pronto, donde se compartirá la implementación BDC en el proceso de industrialización del corte y doblado de acero en elementos estructurales del puente óvulo monitor. También desarrollamos investigaciones relacionadas a metodología de enseñanza con BDC, entre otras. Entonces, eso no es solo un resumen bastante general, pero cada punto que tenemos aquí deriva una serie de otros proyectos de investigación que podrían resultar en sus tesis también. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos. Eso es lo que tenía para exponer un poco dentro del marco del diploma de especialidad en diseño y construcción virtual. Y me quedaré atento ahora a consultas, preguntas o algunas dudas que ustedes puedan tener sobre la presentación de este diploma de especialidad. Muchas gracias, ingeniero. Ya hemos habilitado los micrófonos para los participantes que desean realizar algunas preguntas. Igual también podemos escuchar sus consultas a través del chat. Ya tenemos un primero. Sebastián, te escuchamos. Gracias. Buen día, disculpe. Tiene una duda acerca de los... Me gustaría que, si es posible que vuelva a repetir, ¿qué cursos son necesarios para este diploma? Correcto. Los cursos son gestión de proyectos de construcción 2, nivel 7, del nivel 8, gestión de proyectos de operación de mantenimiento, filosofía Lean, taller de habilidades gerenciales, nivel 9, diseño y construcción virtual 2, y nivel 10, infraestructuras sostenibles. Alisson, ¿podría, por favor, copiar y pegar el enlace para la información de los diplomas de especialidad que está en la página institucional de la carrera, por favor? Ok, ingeniero, déjame un minutito. Sí. Entonces, Sebastián Alisson irá a compartir aquí en el chat el link a la página institucional de la Universidad de Lima, donde podrá tener el detalle de los cursos necesarios para la obtención del diploma de especialidad en desenho y construcción virtual. Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. Muy bien, señores, consultas. Listo, ya se compartió a través del chat el enlace donde pueden encontrar toda la información de los planos, de los diplomas de especialidad. Chicos, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que el ingeniero Almeida nos está acompañando hoy. ¿Ninguna consulta, chicos? Creo que la ponencia estuvo muy clara, ingeniero. Acá tenemos a Kenji. Kenji, ¿te escuchamos? Sí, buenas, ¿se escucha? Sí, Kenji. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería preguntar ¿Cómo los diseños paramétricos están involucrados en VDC o si no estamos? VDC es una metodología que nos enseña a colaborar. Esta colaboración se da a partir de tres componentes principales a través de las sesiones ICE donde son los ambientes donde compartimos, intercambiamos información para la toma de decisión. Y existen dos otros componentes que es el componente de gestión de los procesos, de la producción y el componente BIN. El componente BIN es el componente relacionado al diseño de una edificación de una carretera. La parametrización entiendo que es la parametrización que usted se refiere dentro de la construcción de este modelo BIN. VDC no enseña a usar un software en específico. Enseñamos a colaborar y a hacer uso de todas las herramientas que tenemos a disposición. Entonces, no existe la enseñanza específica a un software. Si ustedes están diseñando y modelando de forma paramétrica, eso será bienvenido porque tendrán un proceso mucho más automatizado, mucho más productivo en el momento de diseñar un puente, una edificación, entre otros. La parametrización es muy bienvenida, principalmente cuando se repite el mismo elemento dentro de la estructura varias veces. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, Kenji. No sé si hay alguna otra consulta, algún otro comentario dentro de los participantes. Tenemos una pregunta de Alejandra Macalupu. ¿El BIN sí se aplica en todos los otros diplomas de especialidad de la carrera? El BIN sí, Alejandra, es una metodología, como mencioné, de colaboración y está presente a lo largo de toda nuestra carrera también. Así como BIN, y como LIN, también como liderazgo. Entonces, el BIN sí se aplica a todos los otros diplomas de especialidad, gestión colaborativa, gestión de riesgos, la parte de estructuras, cómo diseñar, cómo construir una estructura de manera eficiente, eficaz, de forma colaborativa y transparente, también hacemos con BIN. Es aplicable a todas las especialidades, Alejandra, a todos los tipos de proyecto y a todas las fases de un determinado proyecto también. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra, por la consulta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra consulta adicional? Bueno, creo que... Muchas gracias a ti, Alejandra. Ahora, también cuando... Creo que no hay, creo que... Alison, si tiene preguntas o dudas posteriores a esta presentación, también pueden me procurar, enviar un correo, coordinar una reunión y estaría a disposición, chicos, de ustedes para cualquier duda que tenga. También una excelente fuente de información sobre BDC es el Círculo de Estudio BDC, que está aquí representado por... Leopoldo. Está Leopoldo. Leopoldo Zolaito también. Entonces, también a través del Círculo de Estudio BDC es una muy buena oportunidad y que ustedes tienen también de empezar a tomar contacto con todo lo que involucra la implementación de la metodología de BDC. Perfecto, Ingeniero Almeida, muchísimas gracias por la ponencia, gracias a los participantes por acompañarnos el día de hoy. Si ya no tenemos más consultas dentro del público, entonces agradecemos la participación de todos y bueno, damos por finalizado estos tres días de Descubre tu Especialidad y los esperamos hasta el próximo año. Muchas gracias, Ingeniero, y a todos en general. Muchas gracias, Alex, por la organización y muchas gracias a todos los chicos. Un buen día, una buena semana. Gracias, hasta luego. Gracias,